La paz del Señor Jesús es con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Vamos a compartir Génesis capítulo 14 y que esta palabra sea fortalecida nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Vamos ahora, para que todo sea guiado por el Espíritu Santo. Amén, hermanos y hermanas. Señor mío y Dios mío, Padre Celestial, creador de los cielos y de la tierra, nos acercamos delante de su presencia, mi Dios amado, creyendo y confiando que es usted que nos ayuda, Señor, para poder seguir adelante. Nos acercamos delante de su presencia, mi Dios amado, con la certeza y la seguridad que es usted que nos fortalece, Dios, para poder permanecer y vivir de la manera como a usted le agrada, Padre Celestial. Ayúdenos. Vamos a leer la palabra. Y queremos, Dios mío, Señor mi Dios amado, fortalecernos. Señor mi Dios, ayúdenos, Padre Santo. Se lo pedimos. Respalde a sus hijos, a su pueblo. Le rogamos, Dios mío, Señor. Sabemos, Padre Santo, que para usted no hay nada imposible. Y es usted que nos respalde, Dios mío, para nosotros poder seguir adelante. Es usted que nos da la paz, nos da la vida, mi Dios amado, para nosotros poder seguir de la manera como a usted le agrada, Señor. Vamos a leer la palabra y que esta palabra sea fortalecida en nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a compartir el libro de Génesis, capítulo 14. Y nuestro Dios nos ayude a entender la palabra y a ponerla en práctica. Versículo 1 en adelante. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Ariok, rey de Elazar. Kedorlaomer, rey de Elam. Y Tidal, rey de Goín. Que estos hicieron guerra contra Ber, rey de Sodoma. Que estos contra Virsa, rey de Gomorra. Contra Sibad, rey de Atma. Contra Semeber, rey de Seboín. Y contra el rey de Bela. La cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín. Que es el mar Salado. Donde años habían servido a Kedorlaomer. Y en el decimotercero se rebelaron. Y en el año decimocuarto vino Kedorlaomer. A los reyes que estaban de su parte. Y derrotaron a los refainitas. Refaitas en Astarod. Carnaín a los Susutías. Susitás en Ha. A los emitas en Sabé. Y a los ereos en el monte de Ser. Hasta la llanura de Parán. Que está junto al desierto. Y volvieron y vieron a Ennispad. Que es Cadés. Y devastaron todo el país de los amalecitas. Y también el amorreo que habitaba en Acesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. El rey de Adama. Y el rey de Ceboín. Y el rey de Bela. Que es Soar. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Zidín. Esto es contra Quedor Loamer. Rey de Elam. Y Tidal. Rey de Goín. Amrafel. Rey de Sinar. Y Aroic. Rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Zidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra. Algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra. Y todas sus provisiones. Y se fueron. Tomaron también a Lot. Hijo del hermano de Abrán. Que moraba en Sodoma. Y sus bienes. Y se fueron. Y vino uno de los que escaparon. Y lo anunció. Abrán el hebreo. Que habitaba en el encinar. De Manré. El amorreo. Hermano de Escol. Y hermano de Aner. Los cuales eran. Aliados de Abrán. Oyó a Abrán que ese. Que su pariente estaba prisionero. Y armó a sus criados. Los nacidos en su casa. 318. Y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos. De noche. Él y sus siervos. Y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Gová. Al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes. Y también a Lot. Su pariente. Y sus bienes. Y a las mujeres. Y demás gente. Versículo 17. Cuando volvían de la derrota. De Quedor Laomer. Y de los reyes. Que con él estaban. Salió el rey de Sodoma. A recibirle. Al valle de Sabé. Que es el valle del rey. Entonces. Melquisebeck. Rey de Salén. Sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino. Y le bendijo. Diciendo. Bendito sea Abrán. Del Dios Altísimo. Creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo. Que entregó. Tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abrán. Los diezmos de todo. Entonces. El rey de Sodoma. Dijo a Abrán. Dame las personas. Y toma para ti los bienes. Y respondió a Abrán. Al rey de Sodoma. He alzado mi mano. A Jehová Dios Altísimo. Creador de los cielos y la tierra. Que desde un hilo. Hasta una correa de calzado. Nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas. Yo enriquecí a Abrán. Excepto solamente. Lo que comieron los jóvenes. Y la parte de los varones. Que fueron conmigo. Aner, Escol y Mamre. Los cuales. Tomarán su parte. Hermanos y hermanas. Hemos compartido. Génesis capítulo 14. Esta palabra es de gran bendición. Para todos nosotros. Vamos a dar gracias a Dios. Por darnos la oportunidad. De leer la palabra. Amén. Y que nuestro Dios siempre. Sea mirando con agrado. Todo lo que hacemos. Vamos a orar. Señor mi Dios y eterno Padre. Gracias porque es usted que nos da la paz. Nos da las fuerzas. Nos da la vida. Nos da el gozo. Nos da la alegría. Para poder seguir adelante mi Dios. Gracias por este día Padre Celestial. Que usted nos da. Que nos favorece Dios mío Señor en todo. Gracias Padre Celestial. Por darnos la oportunidad de estar aquí orando Dios mío Señor. Que momentos como ese tengamos muchos más. Para su gloria y para su honra. Para orar mi Dios amado. Leer la palabra. Estudiarla y ponerla por obra mi Dios. Gracias Padre Celestial por todo lo que usted está haciendo por nosotros. A usted la honra mi Dios y a usted la gloria. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Familia linda me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. No se olviden darle a mandar yo el video. Y comparten esta mensaje con las personas que más puedan. Y día a día seguiremos estudiando la palabra. Leyendo y estudiando la palabra. Con un propósito de ponerla en práctica. Amén y los espero. Hermanos y hermanas en las próximas transmisiones en vivo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.